¿Qué tal gente? Bienvenidos a una emisión más del Bencho. Gracias por seguirnos en este humilde canal. Y estamos listos hoy para tirarles las cartas y gritarles el precio a más de uno que tiene la desfachatez de regresar a la política nacional. Porque hoy, señores, vamos a leer las cartas del tarot electoral parte 2. Porque el que no se dé cuenta que ya estamos en campaña electoral no oficial, está ciego. No quiere ver, no se entera de nada. Todos estos calificativos pueden pertenecer al vicepresidente Guillermo Castillo. Solo aquí seguimos mencionando al fulano. Hasta Espada hizo más cosas en su gestión. Al menos construyó un simulador de vuelo en su despacho. En cambio, Willy solo simula que hace algo para mantenerse volando. Me han contado por ahí. Pero vamos de una y comencemos. Y bueno, la primera carta del tarot es la Rueda de la Fortuna. La que le sonríe a todos los políticos que acordaron mil millones de quetzales para remozar obras de infraestructura en época lluviosa. Pero sin nadita de transparencia. Esta carta, que de inicio pareciera un designio de buena suerte, también simboliza el ciclo perpetuo de la vida. Y ese ciclo les enseñará a los políticos que sus ambiciones electorales y meter mano a un estado de calamidad les dará como resultado a un pueblo enojado y cansado de adjudicaciones a última hora. Ejemplos, Covial, 55 concursos, o sea, 525 millones de quetzales. Caminos, 29 concursos, 420 millones de quetzales. Fondo Social de Solidaridad, 15 concursos, 194 millones. Y mejor no sigo porque me dan ganas de tirarles piedras y llano las cartas. Pero sigamos con este vaticinio. Segunda carta, El Loco. Esta carta vaticina el regreso de un innombrable, sí, Jimmy Morales, que debe buscar refugio en el Congreso ahora que se le termina el periodo como diputado del Parlacín. Y como lo mejor que sabe hacer es hacerse loco, ser el tonto útil de algún grupo que tenga alguna agenda en particular, este ser del tarot nos avisa que se pone a las órdenes de quien lo quiera contratar. Total, él ha hecho grandes cosas por Guatemala. Como el libramiento de Chimaltenango. Ve y ahora. Y esta es la carta de los enamorados, que siguen juntos, tiemble, truene o relampaguee. Esta pareja electoral busca con ansiedad el favor de 200 alcaldes que le permitan pasar a segunda vuelta. Él quiere ir en la cabeza del Estado Nacional. Y el otro pasa sus años de impunidad en Parlacenado, viendo como su chiquitín hace y deshace el legado político de su presidencia. La sacerdotisa. Esta mujer se tira las cartas a sí misma y ha conjurado a todos los seres del inframundo para obtener acceso a la presidencia. Esta carta nos avisa que está preparada para cocinar la poción perfecta que le permita morder la manzana o guayaba del poder. Porque se lo debemos, dice la CIDH. Ya, que la dejen participar a la mujer hombre. Y viene saliendo el ermitaño. Esta carta le sonríe a todos aquellos chairos desfasados que creen que están cambiando el mundo en la oscuridad de su caverna. Sí. Allí seguirán asombrándose con las sombras que le aseguran que algún día llegarán al poder. Ermitaños. Ellos que solo viven viéndose el ombligo atomizados, gritando cada quien en su isla. Mucha que pase de otra forma en Chile, en Honduras o en Colombia, no asegura que aquí también vaya a suceder. La siguiente carta es la del mago. Ese emblemático representante de la simonía ya no esconde su afinidad con aquellos que le han diezmado de manera eficiente. A cambio de algún milagrito. El mago hace prodigios, pero no a todos. A los que considera serpientes los maldice y espera que este año electoral les traiga mucha, pero mucha prosperidad. Y si no, al menos iniciar un emprendimiento, algo así como un carwash para lavar carros. La torre. La carta que nunca falta. Siempre está ahí. Estoica. Inamovible. Cual torre de pisa que cae, pero no cae, pero que tampoco sirve de faro de nadie. Cual estatua de sal. La torre seguirá viva mientras siga sirviendo a los intereses de turno. Pero esta vez con más Photoshop. Y la última es la carta del juicio. Este es el arcano de la expiación del pasado y las advertencias del futuro. Esta carta va para los seis millones de empadronados que en los próximos meses serán quienes decidan el futuro de Guatemala. El juicio caerá sobre ellos ya que su voto permitirá nuevos horizontes para este país o la sentencia a quedar detenidos en la historia. Como estamos ahora. Para los apáticos, a ellos les caerá el juicio de este tarot electoral. Pero recuerden, hagamos preguntas, busquemos respuestas. Y recuerda seguirnos en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Además, unirte con nosotros en WhatsApp y en Telegram. Si eres NetCenter, tendrás descuento.